Luego que su féretro llegara a Cajamarca, los restos de Juanita Mendoza fueron llevados al hogar de sus padres donde son velados. Hasta la vivienda acudieron familiares, amigos y vecinos de la víctima para darle el último adiós. Decenas de personas se congregaron en las afueras del hogar y uno a uno fue ingresando para despedirse de Juanita Mendoza, quien deja en la orfandad a tres menores. Es una tristeza enorme para los cajamarquinos, especialmente para las mujeres y para su familia. Elías Mendoza, hermano de la víctima, agradeció a las personas que acudieron al velorio de su hermana y pidió que el agresor, Sneider Estela Terrones, reciba cadena perpetua. Quiero decirle al pueblo cajamarquino que ese señor que está allí en Guacariz, que se pudra, que se pudra en la cárcel. Asimismo, solicitó al presidente de la República, Martín Vizcarra, que se elabore una ley drástica para los agresores de mujeres. Señor Vizcarra, por favor que usted ponga una ley drástica. Ya no queremos más violencia en nuestro Perú. Por el momento, Estela Terrones se encuentra recluido en el penal de Cajamarca.